ya cabrón vamos caminando por la casa vengo de buscar la cámara me la prestó el mati que se ve oscuro para mañana poder grabar el gente o de bucón así que mañana temprano comenzamos con el blog un día con carlos con h y con h porque nos vamos de bucón así que mañana tempranito sanita tan temprano igual los cabros se van a juntar tarde pero tempranito directo al cumple que se ve lejos esta weá ángulo culiao ya mañana vemos cómo lo solucionamos en así aguanta el ciclo loco así que eso cabrón nos vemos mañana que se viene póngale a preservar tío que se viene y ya bienvenidos al blog sito ahora vamos caminando a encontrarnos con el mati para el que no sabe y no conoce hoy día es el cumpleaños de la cami la carla y el bruno y vamos a celebrarlo en una parcela en un terreno pero quise hacer un blog que se va a llamar un día con carlos así que esta es la intro media charcha pero no importa bucón no importa porque no importa no más porque bueno se me ocurrió nada que pasa así que ahora vamos a estar todo el día con los cabros primero nos vamos a encontrar con el mati luego espero encontrarme con el carlos temprano después el resto de los cabros para allá después a esa hora de las 5 porque ya van a ser las 4 a esa hora de las 5 irnos al terreno empezar la discada porque después hay una discada y después la noche el asado bailable así que vamos a ir grabando parte por parte las cosas más importantes y después mi editor Matías Molina vamos a ver lo va a subir a youtube nos vemos holi holí qué tal qué te jugando home Dragon Ball wow let's Hailey la chiquilla эfa Shakira no vaya a estar hoy día pase por acá no bienvenidos a la como es la del tiktok la hueá que dicen, esa de la guarida de los vírgenes no sé no veo tiktok mira, está jugando golf este culeado uy, es la misma camiseta marcha ya le expliqué a los cabros que la rutina del día hice una mini intro así que gol de campo dijo la hueá y ese lo vamos a llevar ya bueno cabrón, aquí le presento el señor Matías Molina el sus vamos a hacer las cosas nosotros mientras después seguimos informando bye despídete esta hueá cuando la tiramos a la barriga cuéntame Mati que traes ahí bueno acá tenemos un costillar que está adobado mira la angelita la angelita, les vamos a presentar la angelita en nuestro canal de youtube ella es una de las amigas de nosotros hola no pues no tú sí hola angelita y siempre llora y siempre llora entonces tiene sal ají color un poquito de comino que trago de leche harto marquén para que llore este mariconcito me encanta el marquén hermano al leo le va a hacer mal para el colon que era bueno tenía esas palabras van a ir censurando yo te estoy pimienta negra recién molida vinagre y aceitito que rico olvide decir marquén no no de hecho una pregunta que les voy a hacer a todos ¿quién creís que va a ser el primero en morir? Cicron ¿el Cicron? si ya yo tengo mi 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 tengo mis ¿cómo se llama? mis mis candidatos igual estoy seguro que el leonardo es un tipo bastante blando y Cicron y Carlos le tengo toda la fe al Carlos de que el Carlos es un tipo que trabaja todas las semanas con el David igual el David ¿va a ir el David igual? si a ver esos son los cuatro candidatos ya entonces yo por esta vez voy a ir por el Carlos llevo el Cicron se me cae la mascarilla pero no importa ya entonces quedamos esas son las apuestas mira los cabros ya no vay ya ¿dónde podemos ir a comprar pan? ahora vamos a comprar pancito y ¿dónde queda esa güey? allá ya vamos allá despídete de nuevo chau vamos vamos carlos me preguntó dónde estábamos ya lo van a conocer ya lo van a conocer ¿vienen auto? no sé lo voy a llamar dale para que? para que? para que? para que? ya ya y queda muy lejos la casa de la cama por la casa del Chama por donde el Chama me dice el culiao ya entonces caminamos para allá bueno ¿cuáles son las noticias? el Chama culiao nada más que decir hay que pegarse el pique en su casa hay que dijo que camináramos mientras por allá porque dijo que tenía que ordenar su mochila todavía que es lo único que le faltaba ya entonces caminamos tomamos agua y nos vamos bueno ahora aquí de nuevo derretido ahora nos comunicamos ah sí parece que está grabado nos comunicamos con Chaymus y nos informó que le quedaban guas por hacer así que hay que caminar lo más cerca posible de su casa para que nos pase a buscar así que aquí lo tengo con una pequeña caminata en pleno sol buena cabros aparecí de nuevo seguimos vivos pueden ver el sudor en mi frente que opinas tu Mati? puta un pique innecesario? un recorrido innecesario si al fin y al cabo nos van a venir a buscar en auto nos pegamos un pique y nos acaban de decir que nos vienen a buscar en auto así que ahora estamos estamos esperando a quien? a la cami? a la cami para eso al pagiano a cualquiera de los jóvenes que vienen en auto a buscarnos acá a las hermosas letras de Tongai más conocido como Tongoyete así que nada nos queda esperar a que lleguen en un lugar donde no hay sombra ojo o sea si nos ponemos allá si hay sombra si vamos para allá así que eso chao a este le llamo el Tony Hop a tu mamá la culio Tony Hop ojo preciso ya vamos a ir por la calle a a a a acá su bloguero favorito informando que aún no nos pasan a buscar y debemos informar que la carne no hay necesidad de tirarla a la parrilla ya está, más que cocida asada yo creo que deberíamos empezar a comer igual tengo hambre y eso que me tiró un plato por otro mirando para todos lados todavía no aparece nadie y ahora los turistas ¡Oy bucón! esto, no sé esta es la información que tenemos hasta el momento seguimos parados acá en la nada de hecho corremos riesgos de morir de que aparezcan los colombianos y nos cogoten que aparezcan en moto, viene una moto si viene una moto es que se le va arrancando así que por lo menos tenemos la Shakira aquí termina el reporte ya y todavía no viene en un auto así que despide de nuevo Mati chau finalmente señores finalmente mira la cara hueona mira que hueona finalmente 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 después de cuatro horas les presento al Carlos ah no mentira Carlos con H Carlos con H mira, mira, mira oye bucón mira bucón venga, venga, pa' acá venga, pa' acá vamos pa' allá y este personaje muy especial presentese bravo, ya va a salir Nicolás más conocido como el CISCROM el CISCROM y él presentese por favor es mi blog personal yo soy Julio CR7 Iker Casi más conocidos como Cheimos tenemos un problema ¿cuál? llevo mucho peso con Chezumare entonces no se puede subir el CISCROM hay que decidir el peso porque no le dice mierda desde la casa la Carlos está acá hola hola oye un día con Carlos saluda 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 pero presentate para que la gente te conozca la gente ya me conoce mira se ha un bus grabalo no te conozco una mungos está la Yael hola Yael la Kami buena Kami buena CISCROM es que va a ser un munga tiene que pegar mucho peso y el personaje principal de esta el personaje principal del manga increíblemente un día con Carlos después de cuatro horas de espera y la Carla mi compañera la bandida cualquier peso y esa olla que tiene pebre acerca la cámara acerca la cámara amigo que huele rico se viene el churrete supremo oye apéntate esa peluosa cae ese puto despide despide esta primera parte del video bueno cabrero nos vemos era un reino más tapas con la mano como los vloggers que haces ser acabamos de llegar acá al terreno llegamos ya al terrenito si es que un copinaito el terrenito mira la casita de allá esta va a venir a que no salga eso vamos Cheymos vamos vamos a ver cuantas cosas hay me salió caranguejo uy este ser y ese ¿pa'nde va? hay hay julio ya las bebidas ministro de las bebidas ministro de las bebidas y el azúcar y el azúcar y el play dijo cuando oye hay viento me va a volar la carpa al mati no sé dónde la va a dejar carla acérquese acérquese que es lo que es lo primero que hay a hacer y te van a hacer pesas no pero bueno tiene que poner el fuego culiao que pasa que de tanta gente con el vecino no sé la primera cosa que va a hacer entonces se ríe está bien sí hermano oye glúg 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 llama el baile de apareamiento Es todo Porque la otra puede tener lata la cerveza Deja de grabar A ver si cron pero graba algo bueno documento alguna wea Explayate Estoy aqui haciendo un recorrido de toda la wea Pero explica el recorrido Como tan fondo la wea ¿Quieres poner música de fondo? Si, una canción eléctrica dentro de Youtube ¿Por qué? Pero si vas a grabar una wea graba Estaba tomando una chela wea ¿Dónde es Pilsen? Finalmente se va a encontrar el Leo con el Julio en persona ¿Qué? ¿Legal? ¿Cuándo? No se conocían ¿Legal? ¿Se conocen por Discord? Si, güey Si se conocen No se conocen ¿No? ¿Nunca ven los detencios? Bueno, es poquitos cuadones que se rompe la camara Suu chaman Tequila Cucu ¿Que? ¿Que pasó amigo? ¿Estamos haciendo con el perrito? ¿Como se llama? ¿Como se lo sabe verdad? ¿Puleno? 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 Chaman Puta la palabra ¿Está grabando? Un día con Carlos Ya te tengo que grabarlo Un día con Carlos Un día con Carlos Vamos a ir a inspeccionar que está haciendo mi compadre Vamos a buscar cosas para allá a la caseta amarilla A ver vamos a ir para allá Vamos para allá Mati Vamos Es que es un día con Carlos Bueno tal parece que tuvimos que cambiarle un poco la vista por problemas con la narijeta Y vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde Cojita más buena Aquí está el compadre que dice treka en Ucraniana Re castigo Al compadre que dice que... Cuéntame un... Uuuh Chema que estáis haciendo nos vamos a tirar con uno de los limoncitos Si, amigo mío Ya, póngame nomás Cuéntame que va a... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Comete esa mujer afo No, pero cuéntame... Beleza Gracias Si no funciona la cámara... Punta el celu... Punto ar O por último alguien tiene una tarjeta que se raje A ver... Yo hermano, esas guayas no existen Oh, cuál era mi chela ¿Cuál es más bonito? Yo creo que es Nacho No, no me dan más cierta Es que después de parir hermano... Uno queda caderudo Buen desgraciado te hicieron Uy, ahora que somos puro hombre que pasa con... Uy, ahora que no se... Cuéntame la galletita la galletita Hermano, el barco holandés ahí cuál es el barco holandés no eh Ya, ya empiezo No... Explícale igual el barco holandés... No, no, no lo sé, tampoco... Puta hermano... Bueno... Si... Ah... Cada uno... ¿Qué? Cada uno... Pero... El otro... Al de al lado no sé... Un ejemplo... Mati... Ah, el ejemplo con el Syscrome Por favor Acá hay informantes que tiene ahí... La espantavilla pública... Como que este man fue un colegio de puro hombre... ¡Ja! Te cacha, eh... ¿Así se siente crecer en un colegio de puro hombre? ¿Así se siente jugar con tu tío, tío? No ha sido para las madres... La pura de cagar... ¡Que lir a la playa, la tonta! Esta la pura de cagar la playa... Uy... Mira esa chul... Toda la arena que está levantada en la playa, man... ¿Te puedo pedir una canción? Malaya es culia ¿Por qué está la luz prendida? ¿Alguien me explica? Busquemos el interruptor Buena mal Buenas Buenazo Buenazo ¿Qué es eso? Mariculia va a saltarte la cerveza Ah Ahuegonado Andaluz ¿Estás viendo el rollo? ¿Quién es homosexual? Carlos, necesito información tuya Ven, ven El video se llama un día con Carlos El vlog Si yo no estoy de cumpleaños Igual es un día contigo Yo soy el cumpleaños Pero queríamos hacer este vlog Porque tu organizaste toda la hueá Después de cuatro semanas de organización Me gané Es un dramático ¿Quién es el mejor chancho? No, no ¿Cuáles son los planes del día de hoy? Cuéntanos Y después Dormir Dormir Estamos viendo a Carlito acá Con el David Me siento pura hueá Es que en chucha se Está hueá De... De Belgrillo Los más duros por usted Jajajaja Para que te vayas a su rata tremendo Belgrillo Tirado en la playa Chau Gluk, gluk, gluk ¿Qué está haciendo mi rey? ¿Qué está haciendo mi rey? Eh... Alimentándote mabocos Buena nada Uh, 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 uh No, mijo Mijo Cuidado Ya que ahora me agarra la tulita Chau Cuando dices la confiando no ahora No, pero me voy a contestar esta primero Porque igual Igual es que... Nosotros también va a llegar Compárense Chau Después de ahí que uno se pone... Y yo... Buscando... A ver que... Que hueá ¿Por qué hacer? Que hueá iba a decir Culeo que no se le ocurrió nada así Jajaja Quiero agarrar para el juego Pero... ¿Para qué? Porque después tu mamá me rompió Si se nota Jajaja Está bien Está bien Está bien, sí Está bien, sí Crom No, calor Estoy más cagado calor Que lo que... Jajaja ¿Para qué? Mira ese personaje Oh, hermano Ese bostezo está preciso Para sacar un pantallazo Y poner un pico en la boca Uuuuuu Se cumió Uuuuuu Caché, hermano ¿Cumió? Uuuuuu Jajaja Jajaja ¡Noooo! Jajaja 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 Un personaje principal de el manga. El Julio weón, el Julio weón. Primer encuentro con el Julio, esta weón va a estar televisada. Pum, conoces al Julio. Es el Julio que te hace rabiar. Es el Julio que te hace rabiar hermano, que tenis que... No, pero primero, preséntate hermano. Las primeras palabras del Leo antes de ver el Julio. Para nuestro canal de Youtube. Recíbales la weón. ¿Cuál es tu nombre de individuo? Mi nombre es... El Julio Pavo. Es que no me gusta dar mi nombre hermano. Leonardo nomás hermano. Ya, mi nombre es Leonardo. ¿Más conocido como el Julio? No, más conocido como el Leo. Pero... Pero este pega así weón. Pega más que... Para rastro curado. Ya, ya no. Me excedí. Vamos a ver que hueá el Carlos. ¿Qué está haciendo ahora mi niño? Estamos aquí huendo hermano. ¡Quemando el fuego! ¡Quemando el fuego! ¡Quemando el fuego! ¡Oh, que hace calor acá! ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Grabé eso! ¡Grabé como te ignoraron! ¡Grabé como te ignoraron! ¡Grabé como te ignoraron! Es un vlogcito. orman de Youtube Ay Abraham Buenas cabros del Youtube Uy de todos los serpientes por mano! joder En estos momentos el Carlos está... Preparando la discada Para quedar como burro ¿Para quedar como burro? ¿Llama a la polola niño? ¿Llama a la polola? No tengo ¿Vas a llamar a tu mamita yo? Ya Dale, dale ¡Oh! ¡Oh! ¿Era todo un baiteo? ¿Era todo un baiteo? Tiene más elongación que yo este cuñado ¡Cállate! ¡Pata de patas, falegos! ¡Cállate! ¡Cállate que no! ¡Oh no! No, mentira hermano No alcancé Como me voy es para allá Me dijo que vivía ahora en piña ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! Uy, a ver, espera Deja mirar eso ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Seguro te meto en la cara, cua! ¡Me dejo! ¡Chama! ¡Ay, ay, ay! Tocale el culo al paján Tocale el culo al paján ¡Tocale el culo al paján! ahhh ahhh mira ese como fríe déjala espaciáramos el Mati tenía una pelota de golf en su casa entre sus piernas ¿Qué hace compañero? El David Está caliente el fuego Nunca habia visto un fuego tan caliente como este fuego Nunca habia visto un fuego tan caliente como este fuego Nunca habia visto un fuego tan caliente como este fuego Se acabo Me acorde cuando fue al infierno Cuando fui al infierno Cuando fui al infierno Nosotros nos reimos Yo jugué a sus pies Aaaaaaaaaaaaaa Si la vecina está a lugar Va estar a mi mano Tienen la ilicia Está a 1100 Ah va a estar a 1300 horas A ver Fiii Como la vien rusa Si los locos no quieren ser parte de ella Ese es del video Ahí vienen los rusos con Chetumare Ah, era el calo Eh, jale Mi editor Buenas cabros Buenas Simcom, ¿de qué hablan? Cuéntame un poco Diego Yo le enseñé a jugar Rocket League Pero si yo antes, antes de que... Platino en Rocket League Antes de que se va fuera el dios El Diego le gana Romano, cuando jugaba con el Diego El Diego jugaba al alquero El Diego jugaba al alquero Está desvanecida la wea El Diego jugaba al alquero El Diego jugaba al alquero El Diego jugaba al alquero Epic Zoom, Epic Zoom Nooo, hermano, me baja el Ciccrow Epic Zoom Epic Zoom Epic Zoom Carlos, Carlos, Carlos Epic Zoom Bate, bate, bate Epic Zoom Bate, bate 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 Epic Zoom Bate Bueno cabros, pero bueno, under Carlos Si la wea se llama un Diego con Carlos Ahí lo, ahí lo, ahí lo Bate Bate ¿Qué wea estáis haciendo Carlos? Estamos aquí una ¿Qué estamos haciendo? Mira, mira, mira Déjame enfocar Oh, mancheto, madre que rico Esa manecita hay que hacerlo después de ahí Estamos tontos, bueno Castigándose, castigándose El abuelito, ¿sabes que se me acordó la hora de ir a culiao? Hay que ya, güey Hay que ya, güey Hay que ya, güey Cheto, madre Ya se acabó el chup ¿Qué tenías más miedo? Que nos acepte una raza alienígena Porque nuestra Nuestra tecnología es peligrosa O que una raza alienígena llegue desde otro lado De la chucha del universo Acá, pidiendo ayuda Buenas Nacho, ¿cómo estás? Bien, por bueno ¿Qué vas a hacer Leo? Yo voy a estar hablando así Ah, perdón No, cállate Cállate un rato, juleado Cállate Siscrom Cállate Siscrom Cállate Siscrom Antes por hablando güey Viena, 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 viena Ooooo Chucrom ¿Alá están? Permiso, permiso Es mi amigo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tallado por los dioses griegos Pero... Mira, enfoca eso Toma a los tontos Mira, los tonto ¿Castigándose? ¿Castigan? 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 Y después en la noche Y después en la noche con la tulita pará ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo como ahí? ¿Durmiendo? ¿Durmiendo como tu mamá? Mira, uuuh ¿Hoy no le echaste a uno güey? ¿Esto es? ¿Lugares que hablan? ¡No, ajajajaja! ¡ mrgueta Errani Es cual esparta El culado 13 Mi guete Me vien Virtual Mano, andate para allá Me viene allá que estáis guayando mucho y llegáis para acá Muchito Oh, el conche de tu madre es pesada Me vas a tener que ir para allá otra vez hermano, en serio No te voy a ir porque te voy a seguir Déjame tranquilo No puedo Si me creís también Y te he dicho un tema de conversión Que tengo contigo Que estamos ahí igual Y te igual me ignoras y de repente Igual me molesta que me ignoras Porque yo te hablo de huasca Y te gusta y me ignoras porque No querís quedar como Taku No hermano, que recién estaba muy catete Y me estaba pegando, empujando ¿Cómo que catete, culiao? Qué repentinoso este culiao Oye, el culiao canalla weón El culiao re canalla, tenés razón Está bien, es canalla Si o no? Por eso no va a chocar con esta weón, hermano Saluda Maca Saluda Maca vos Saluda Maca Esta es mi segunda cerveza Esta es mi segunda cerveza La lleva el tío a como 10 Es mi tercera cera Y aquí vemos un fanático madridista Si Aquí vemos un fanático madridista Ven Saluda Maca vos En la garfa ¿Cuántas cervezas lleváis? Hola, soy cerveza Y esta es mi tercera bastión Que se encuentra haciendo compadre? Dime una cerveza Un día con Carlos ¿Qué tal va el día Carlos? Ahí está el día, buena Día rendido Mira como arreglo ese Seamus 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 Mira tu mamita se toca Uy, más encima Van a quedar con la tulita para Me va a rendir a tu mamá como Se lo llevo a andar en la mochila Se lo llevo a andar en la auto ¿Qué te pasa con la señora? Saluda al blog Uy, no Me va a dar la cara Este culiao No, no quiero más Señores y señores Estamos enfrente de un degeneral Oh Dijo el pato Oh Mi cojito No, no te llegue No te llegue No te llegue Que problema surgió Ver donde apagar el disco Para empezar a seguir No, ni tanto En la banca Si es que me ponen 4 Si es que me ponen 4 Mira se cuesta el tubo Pero el busque es enrabear Hermano estas dos culiao te hacen rabiar o no? Si o no? Si o no? Si o no? Si 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 para toda la vida mirame, 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 mirame a los ojos mirame los ojos bien rojos no, tenis los ojos celestes mirame, mirame el ojo alcalde hermano mira que bonito el color de ojos si me ayuda como el César culiao brujero el culiao que no enfoco nunca oh hermano deja la pasta hermano la antena la antena como estamos carlito con la discada thank you mira que siema pero no marad oscurio pero es lo que casi estuvimos por ejemplo está lleva el CGI porque no odio alguno y me no son pero le receiving Tengo putado, tengo putado, tengo putado, tengo putado, tengo a Eula, tengo a los shows, hermano, Eula, tengo a Sara, Eula es la mejor DTS y el chiste en el juego, Rosario. ¿Qué están hablando, güey? ¿Qué te importa vos, güey, man? ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo te hablas, insolente? Que agradezco que estoy cansado, hermano, para no pararme y poner los charchazos. Bueno, sí, cada vez que te respondo así, estoy cansado, güey. Puta el take-out. Puta el take-out. Realzado el puera. Realzado el Nordetti. Ah, con chibare. Bueno, se le utilicen las zapatillas para que te caigáis. Ah, no, no, no. Al mago, chubame el pico, loco, güey. Chubamelo, boba. ¿Qué dijiste? Que el Leo jugaba con una mona todo para paquearse, ¿no? Sí, es verdad, güey. Pero no lo quiere negar, güey. Pregúntanos a los carros que juegan un chico en ese güey. Se la quiero sacar de encima, sí, es verdad. A tu vieja. Se puso vivo, güey. Ah, güey, no, güey. Se puso vivo. Una, dos, hija, hija, chotuares. Ah, la cámara del Mati. ¡Eso vieja! Dios, el mano se la tiro. La guanita, el Julio. Buena maga. Sabía que estaba la maga, güey, que degeneraba mi parte, güey. Bueno, cabrón, güey, ¿cómo están? Oye, hoy ya estamos grabando un sketch. ¿Qué onda? Donde todos estamos... Es un blog, güey. No, no, no es un sketch. Es un blog. ¿Un blog diario? Sí. ¿Como el de Bardock? Este es un día con Carlos, se llama. Es como el buen que se acabó tu vieja. O sea, oye, con que se ve donde jugó la mano. ¿Pasa pa' acá? ¿Pasa pa' acá? No, no, no. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, güey! ¡Pasa! Informa a la gente que estamos haciendo, güey. Bueno, chiquillos, mirá. Estamos tomando una cerveza. Nos llevó nuestro amigo Leo. Están curiosos. Son los cabros, güey. Estamos queriendo en un cumpleaños como triple. Tomando, vacilando, pulento, conversando. Puras cosas, güey. De la vida. Y sí, que de la vida estamos puro güey. En verdad, nunca hablamos de la vida. La verdad. Para ser sincero, solo hablamos de putearnos. De que nuestra mamá está acá. Sobre todo la tuya. Como tuya, no hay ninguna. Aguante con los colos, hermano. O sea, aquí igual tiene que ver con los colos, güey. Sígueme en esta lectura, güey. Vamos. Nacho, ¿cómo estáis? Nacho. Y ese. ¡Oh! ¡Ostramada! El hermano agarró el... ¡P***! 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 Está pregurando. ¡Mándales un mangazo! Este es la base, espero que se va a quedar en mi casa. ¡Se va a quedar acá, güey! ¿O te vas a ir? Ah, no, yo no me voy Ay, nosotros te queríamos dar una foto como él Ya Oye, oye Uy, qué rico, güey Y con lengua Y con lengua, güey Conecita de oreja, güey Hermano, si yo te pido un huracama Es que te mete el pico por tu oreja, güey Para mí, hermano O siquiera No, 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 no Sigue con tu blog, güey Hermano, mira El día de hoy Carmen acaba de traer Parte De la discada Y... Ay, ay, ay Ay, 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 hermano Me va a parar mucho El autoestima No se va a poder parar mi compadre Lo que hago con una toma exquisita De mi cocimiento De mi cocimiento, de mi discada Tiene chanchito Veo unas machas Oteoncito Chorito Almeja, zanahoria Chorizo ¿Sí o no? Sí o no, perro Así que ahora A degustar A disfrutar Por favor, primero bocado Mmmmm Puta que rico, eh Puta que rico Cierra nueve Están todos sacando de ahí a los caras Oye Leo, parate we Buena eh Buena Ed Buena Buen Leo, saluda Cállate ¿Dónde estáis rinando la wea? Sale, pues culiao ¿Qué? ¿Vos no harías el que graba, el Nacho y yo? El Nacho está muy curado para grabar Pero graba Si vas a grabar, graba bien Estoy grabando el Pablo, que me saludemos Saluda mierda Quiero servirme Que rico el saludo Que culiao Cueto Enfoque Oye, enfócame Ya Como que el hijo de hueve Ahora sí No, culiao se lo tomo en serio Dinario, bueno Hay que grabar de todo ¿Cómo estáis bien? ¿Estáis bien? Hermano, estoy muy escullado Tierra tu notalla Ya, yo tiro una Van dos maracas en una moto Y se cae su mamá La mentira Oye, oye, esta wea no es serio Aguéntale el hospital La mamá y mi compadre Madre weón Yo pensé que era broma Te deslocó la concha Te deslocó la concha Te deslocó la concha No, 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 no Te delete que se... No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No ¿Qué estás haciendo con compañero? Muchas cervezas Muchas cervezas tibias Muchas cervezas tibias Muchas cervezas tibias Oye, pero ¿En qué número está el refri? hay que subirle la potencia al refri yo creo no se ve ni más no se ve ni más hasta con pepa es mi cumpleaños no estoy ni volada estamos aquí pura fish tu mina llamando pidiendo que la chiche o lo va a vivir viviendo vida rich con vital mar comiéndome un ceviche el paquillan se saca un ceviche el paquillan está frío está frío Nacho estamos haciendo los preparativos para el asado bailar a las diez y media pues ya se terminó la discada ahora se empieza a preparar el fueguito para el asado bailar a las diez y media eso es lo que estoy esperando son las diez para las nueve cambiamos de parrillero hubo un cambio en el equipo vamos a ver al Carlos tú decís que relevaste ahora el Mati se encarga de la parrilla ahora el asado el asado lo hace el Mati yo hablé con él hace tiempo puro disco puro disco puro disco nomás tú pura concha un besito un besito que lindo ahora te limpia en la uva dale un beso para el asado dale un beso para el asado no no este güero lo hace yo lo he visto dándose dos besos me da a la cara le pego hace uno yo lo he visto dos besos dándole besos al Bruno hermano yo le he dado piquito al Leo en la boca Vamos a ver... ¡Leo! ¿Qué está ahí gente? Estamos en las preparaciones para el asado bailable ¡Vacíalo, paro! ¡Vacíalo, paro! ¡Oh! ¡Oh! Las cabras... Preparando el asado bailable... Se esfuerzan las cabras... La segunda parte... Son esforzadas... ¡Aquí está! ¡Mirá Bruno, ven a la luz! Ven a la luz... ¡Oye, conchetumel! Bruno... ¡Preséntate, hermano! Es uno de los cumpleañeros del día de hoy... Sí, bueno, sé de cumpleaños, 22 años... Y ahora sí... Oye... Es mi blog personal... Para YouTube... ¿Verdad? Sí... Bueno, soy Bruno, tengo 22 años... Llevo grabando de las... De las 3 de la tarde, hermano... ¿Estás igual? Fuero clip, chiquitito... Sí, fuero clip corto... Entonces, modo documental conchetumel... Sí, modo documental... ¿Sí o no, David? Por supuesto... Es como la bruja de Blur... Soy David y este es el primer vaso... Este es mi primer... No, no sé, mentiroso, culiado... Soy David y este es mi... Quinto vaso... Quinto vaso, ya... Este es el tuyo, el primero... Este es mi vaso... Sí, bueno... Pero... Pero... No... Los vasos que quiera... Tengo que hacer los vasos que quiera... Que el sentido, que el sentido... De la noche que el sentido... Y de la noche que es el que se quiera... El maestro... Ya tenemos Maty... Hola... Maty... Me pilló... Me pilló... Lo pilla, güey... Ah bueno, no... No escuchó... Hola, Canon... Buena, Canon, güey... Buena, Pedri... Te veo preocupado... Me he preocupado, me he preocupado, me he preocupado Hermano, no estoy preocupado Esto se está haciendo como un cosplay a los buenos de los Juegos Cuidados en 1986 Si ¿Si? El Juegos Cuidados está en la playa ¿Qué está haciendo Carlito? No, están los policos acá A ver, ¿qué han hecho? Limoncito ¿Qué va? Mostaza Salsita Salsita Esa es buena, es buena Es que no agacha, no vamos Ahí va Ahí Toma Toma un cachito de goma No, no, no No, no, no No, 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 no quiero ganar la carne Para otro como bueno Ahí dice día y media Llegamos a la conclusión de que tres meses son cinco días Claro, tres meses son cinco días Tres meses Tres meses Tres meses Son cinco días No, güey, dos dedos, güey, una güey, no sé Tres meses, son cinco días Sí, güey, eh Y sé que estás haciendo dos dedos, hermano Bienvenidos de vuelta al vlog Un Día con Carlos La Vida con Carlos Llegamos No me acuerdo Aquí están Son cinco minutos Son dos culiados de pegaron destilados Mañana voy a tirar por la venga Son ya las siete de la mañana Ya son las siete de la mañana Son las siete hermano Son las siete hermano Sí, son las siete Las Cacturinas mamá son las 7 tía domingo la cartulina mamá es la ciudad la medicina se tiene que tomar el carabe el parásito el parásito es a Julián siendo las 7 de la mañana estamos en el transcurso de la noche no pudimos grabar obviamente porque no había luz problemas técnicos y se me olvidó pero tampoco había luz para grabar pero se me olvidó pero se me olvidó este es el tercer trozo de carne el asado estuvo bueno este es mi cuarto choripán y este es mi cuarto choripán y este es mi cuarto choripán con pebre el pebre donde queda la luz pega la luz la luz vegano 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 ya hermano después de un día largo siendo las 7 de la mañana vamos a finalizar el día con carlos así que vamos a despedirlo porque ya es hora de marchar mañana tengo que trabajar para allá un día con ciclo a ver a ver si cuéntenos su experiencia estuvo lindo y no me caiga aquí estamos señores despidiendo nuestro documental llamado un día con este piñiento concha llamado carlos hola chica chica este es un petito de carne mas chica 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 ¡Suscríbete!